Vuestras opiniones, ¿sabes? A ver gente Vamos a seguir ¿Cómo hice eso? Ah ¿Cómo? 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 No, espera, ¿quién? Stab Algo de estadística social Eh Ops Me metí a la red Fuck Ah, registro de actividades de todos Nivel medio de todos, 38 A ver Bueno, no puedo hacer nada Vamos a ver si puedo hacer esto ¿Puedo? Ah, sí, ya me acordé donde me pude leer aquí dentro ¿Por qué no tengo alguna película, verdad? Ah, sí, tengo esto Porque tú eres justo como yo Ah, vale, ya sé cuál es esta pena ¿No es el jugador de fútbol? Es destreza Fuck Bueno, a ver, tengo que mejorarla en algún momento Supongo Bueno, entonces No quería, no quería mejorar de estrés No en este particular momento No en este momento en particular No se va a hablar No en este momento en particular No se va a hablar Escucha, inmate No en este momento en este momento en este momento en este momento Ah, buena foto Escucha. Bueno, donde tengo grandes cosas de ti . Dos en... Estamos en el Ocho . . . Luego en tres semanas, ok. Ahí empiezan a hacer esto, me queda raro. La misión saludable empieza con un estilo saludable. ¿Misión? Y a las noticias del problema. En relación a los eventos de los espacios de los fantasmas que han sido un tema muy fuerte ante el público general, el ministro de la República ha aprobado una conferencia de presencia en su habitación oficial para abordar el problema. El gobierno señala los rumores currentos del grupo que se llamó los fantasmas de los fantasmas. Estamos actualmente confirmando factos con la policía y deseamos lidiar con esto en un propósito... ¿Algo los ministros principales hablan de los fanáticos de los fanáticos? Son los enemigos de justicia, después de todo. ¿Están cambiando corazones, eh? No sé si es verdad. Parece que finalmente estamos siendo reconocidos por todo el país. Incluso que tienes ambiciones, te quedas genial, ¿eh? Espero que te lo he perdido de mí. Vamos a encontrar clases en ese caso de pronto como podemos, también. Y resolverlo a nosotros mismos, por la razón de Futaba, también. Estos dos realmente se encuentran, ¿no? Estás tarde si no te vas a ir pronto. Buena suerte en tus tareas estudiantes. La gruta de edad con la mayor confianza en los fanáticos de los fanáticos parece ser niños. Niños. Nosotros incluso recibimos mensajes sobre cómo los fanáticos de los fanáticos son todos los estudiantes que hablan de estos días. ¿Sabes sobre ellos? Esa es la única cosa que mi hija habla a mí. Ella ha estado clasada a esta... ...fansite. Pensaba que era solo una web web. Llega, ellos han añadido una función de votación para preguntar a quién le gustaría ver a un cambio de corazón. Según las expectativas de la gente, ha estado recibiendo muchos votos. ¿Por qué estoy escuchando esto? No me acabo de dar cuenta de que nunca he escuchado esto. Los fanáticos de los fanáticos son geniales. Hostia, de vuelta a clases. Ah, por eso no podía con el consejero. El consejero estaba a vacaciones. Yo creo que depende de cómo miras. Todas las güeyes. Hola, qué bacán. Tampoco puedo hablar contigo una vacación. El próximo domingo es el viaje de la escuela. Oh, sí, eso es cierto. Estos estudiantes son tan felices. Tengo el año todo por el verano y tengo que ir a Hawái también. Hazte asegurado de que ninguno de ustedes se corte mucho, ¿sabes? Ok, despegadlo. Pero eso sí es otro país. Vamos a salir del país. ¿Es un viaje de la escuela, ¿eh? Creo que no podríamos actuar como fantásticos. ¡Takamaki-san! Puedes hablar en inglés, ¿verdad? Básicamente, sí. Eso es increíble. Yo vivía ahí, así que no es algo tan especial. Hey, si hay algo que no sabemos en inglés, ¿puedes preguntarles sobre eso? ¿Eh? Bueno, y por favor ven al departamento de orientación. ¡Ah, lo está haciendo a través del megáfono! ¡Hasta la puta! Esto es serio. Siento sacarte de clases, pero quiero hablarte de los tutores de Takase. Les he dicho que no voy a pagarles más. Y yo voy a dejar el trabajo a tiempo parcial. Todavía estoy hablándolo con mi jefe. Me da igual lo que digan los demás. Me centraría en ser una gran profesora. Perfecto. Muchas gracias por el consejo. Pensé que debías ser el primero en enterarte. Tiene visitas en los Takase. ¿Qué? ¿Cómo van a venir al instituto? ¿Cuánto tiempo nos vas a hacer esperar? ¿Otra vez? Estamos hablando. Qué mal educado. Lo habrás aprendido a tu profesora. Claro, tu falta de educación salta a la vista. ¿Qué es eso de llamar diciendo que no vas a pagar más? ¿Quién te ha creído que eres? Voy a tener que despertarlas, ¿verdad? Siempre creo que el nivel antes de follar es ir al palacio. He tomado decisión por el bien de Takase. Me aseguraré de que no haya más estudiantes que te estás lavando las manos. Seguro que Taiki te la trae al pairo. ¿Todavía eres profesora o deberíamos avisar al comité educativo? ¿Qué te parece si se armará una buena si se enteran de que la profesora provocó la muerte a un alumno? No pienso huir ni esconderme. Quiero dedicarme por completo a cuidar de mis estudiantes. Son libres de emprender acciones legales, pero seguiré dando clases de todas formas. Es la mejor disculpa que le puedo dar a Takase. Pagarla a ustedes no es la solución idónea ni de lejos. Pues además de denunciar, te podría contar tu pequeño secreto. Ya sabes, lo de que trabajas como prostituta. ¿Qué? ¿Cómo lo ha...? Si es prostituta. Conquestaban lo cierto. ¿Cómo? ¿El salario de profesora no te permite pagarnos tanto bien? ¿Vamos a la sala de profesores? Por favor, paren. Ah, una profesora trabajando de prostituta. Ahora sí que la tienes cruda y te pensabas que podrías dejar sin resolverla de Taiki. Ya sabes lo que toca, ¿no? Pagar y ni se te ocurra llevándolo de nuevo diciendo que no lo vas a hacer. ¿Puedes rendirte? Ya lo sé, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? Es hora, es hora. ¿Qué de los verdaderos fantasmas crees que podrían ayudarme? No, imposible. No aguanto más. Necesito sus nombres. ¿Qué? ¿Los Takase? El marido se llama Toshio y ella Hiromi. En la vida se me olvidaría. Les pago todas las semanas. ¿Por? ¿No pretendías hacer algo, verdad? No hagas nada, por favor. Quiero profesora pida ayuda a los ladrones fantasmas. Sería... Lo siento. Tenía muchas ganas de contártelo de mi decisión y mira lo que ha pasado. Olvídalo todo, ¿vale? Si te das cuenta, estoy como al principio. Supongo que no voy a cambiar nunca. Está a punto de empezar la clase. Tengo que irme. Vale, es hora de ir a Memento. Vamos a pasar ahí unas horas. Tengo que pensar qué hacer con los objetivos por cago a Kami. Voy a hacerlo. De una. Vamos. Ya mismo, vamos. De una vez me pongo a reunir dinero. Y de una vez me pongo a... A buscar los personajes que no tengo. Porque necesito hacerlo para las fusiones. Me pongo a aprender qué hace Futawa. Futawa. ¿Viste aquí por ti? Fui juntos desde que me salgo de la escuela. Qué patrónizante Inari. Bueno, pues, vamos a hablar. ¿Qué hacemos ahora? ¿Podemos ir a un nuevo objetivo? Eso es importante también, pero... ¿Qué es lo que pasa con ese vilón en el mundo cognitivo? Es casi seguro que exista esta persona. ¿Qué es lo que pasa con ese vilón en el mundo cognitivo? ¿Huh? ¿Qué diablos? El primer lugar sigue cambiando por el segundo. Las personas votan por la escala, después de todo. Si nos vamos a ir después de estos chicos, estoy seguro que vamos a ganar un gran dinero, al menos una vez. ¿Qué para que te usas dinero así? Actuar todo estoico así, no es genial, ¿sabes? ¿Estás bien con esa Futawa? Incluso que es relacionado con lo que sucedió con tu madre. No está bien, definitivamente voy a apuntar a ese tío. El culprito forzando los desplazamientos mentales. Si piensas en eso, no hay un objetivo más grande que eso. Si podemos cambiar su corazón y obtener una confesión de él, ¿sabes que estamos en el mundo real? ¿Puedes revelar nuestras identidades entonces? Oh, yo creo que las chicas van a estar en todo el mundo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Quieres que nos mostraron nuestras vidas? Yo creo que eso puede ser bien. Lo veo. Si el verdadero culprito confiere que la existencia del Metaverse se va a convertir en conocimiento, no habría necesidad de nos quedar en esconderse en una manera tan cuestionable. Hey, no estamos haciendo esto para estar fuera, ¿sabes? Ser desconocido es el aluno de ser un tío de phantom. Pero considera que la húbana ahora, será un gran negocio si lo sacamos. ¿Hay realmente no claves respecto a esos casos de desplazamiento mental? Si lo recuerdo bien, ¿Era no era la hija de Nijima investigando? Sí, puedo llorar y preguntar sobre ello, pero ella me dirá a hacer un negocio de mi propio negocio y salir conmigo. Si no puedes preguntar, ¿Quieres que extranjera ese dato? ¿Era tiene un teléfono personal o algo? No me digas. Puedo luchar un dispositivo de guardia con mi especial gimmick en él. Puedo ponerle este bebé en y se va a cloner el teléfono interno. Y incluso se va a pasar el password de OS. Tienes que plugarlo directamente en su teléfono, ¿puedes hacerlo? La sisa trae su teléfono ¿Por qué haría eso? ¿Por qué haría eso? ¿Estás miedo de ver cómo tu hermana realmente se siente? No. Claro que no. Bien, lo haré. ¿Qué? ¿Estaba en una tabloide magazine? ¿Puedo dar una tabla de regreso en respecto al caso de Mr. Kamoshita? Por favor, espere. Por favor, dame un poco tiempo. Voy a encontrar evidencia sobre los teléfono de los teléfono. Por supuesto. No podía haber llegado así, si no hubiera sido para tu asesor, señor. Así que, por favor, por favor, me dejame... ¿Con quién estará hablando? Mejorarán no pasar en un orir y cerrar de ojos. Fuck. 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 Vale, locura de listas. Y aparte, la mirada que hacemos en un solo momento la orden cambia por completo. Es difícil decidir detrás de quién ir. Hay un montón. Podemos elegir a quién queramos, pero de momento deberíamos esperar de seguro que pronto se calma la cosa. Y a todo esto, ¿cómo va la cosa por ahí, Makoto? Mi hermana no está en casa. Puede que ni venga esta noche. Buah, ¿cómo me lo haría poder acotar nuestros objetivos? Es verdad, pero... No os lo estáis tomando demasiado ligera, toda la presión recae sobre mí. ¿Tú también? Entonces supongo que lo haré. Vale, ¿qué iba a hacer? Mementos, pero me metas en el día, no puedo ir en la noche. ¿Qué pasa con la clínica? ¿Por qué ella no aparece? Hey. Me lo siento. Tengo mucha que hacer ahí, lo siento. Chihaya. Bueno, y la verdad es que aún creo que el destino existe. Las predicciones que hago son muy fiables, pero me imagino que mi poder divino no está en absoluto, ¿no? ¿Quieres volver a probarlo? Bueno, claro, pero seguro que al final sería una decepción. ¿Sabes qué? Más de una vez he pensado en si el destino se puede cambiar de verdad. Pero siempre llego a la conclusión de que va más allá de nuestro poder, como la ley de la naturaleza es eterna e inamovible. Y aún así hay gente como tú capaz de no seguir las normas y hacer lo que le plazca. Honey, ¿cómo puedo llegar a ser como tú? Fortalece tu voluntad. ¿Mi voluntad? ¿Quieres decir que me dejo influir por mis poderes de adivinación? Esta ciudad no deja de sorprenderme. Donde yo vivía no hay gente como tú. Un pueblo perdido en las montañas tranquilo y tradicional lleno de ancianos. Cuéntame más. En invierno es casi imposible llegar por culpa del anime. Con eso te lo digo todo. Los jóvenes están obligados a catar lo que dicen los mayores. No todo, pero... Ah, y en el medio del pueblo hay un pequeño santuario. Allí... Pero ya no importa. Me fui y me mudé aquí. Ya es agua pasada. Cuando llegué a Tokio encontré amparo en esta piedra. Era de alguien que se atrevía a preocuparse por mí a pesar de que soy un monstruo con poderes. Si es que la verdad los tiene. Por eso vendo piedras sagradas. Quiero ayudar a aquellos que sufren un destino inevitable como yo pero ahora me pregunto si en realidad sirven para algo. Pero si tú sabes que no. Ah, ¿tú no crees? ¿Puede cambiar el destino con palabras, actitud y pasión? Si es así ya no me hace falta esto. Voy a plantarle cara del destino con mi fuerza aunque si se entera el presidente se enfadará. El presidente. Ah, no te preocupes olvídalo si no quiere sufrir mi maldición. Bueno, si se puede cambiar el destino el mío se podría arreglar, ¿no? Hasta ahora no ha funcionado pero quizás... Sí. Tengo ganas de seguir viéndote al menos hasta que logre cambiar mi destino. Ah, y empiezo a esforzarme aún más cuando te adivine el futuro a ti. ¿O apenas es nivel 4? Ahora tengo que subirla mucho más. Hasta la próxima vez. La verdad es que estoy bien compartida pero hablar contigo a todo me ayuda a sentirme mejor. Me alegra ver eso. Ah, me estoy aprendiendo mucho de ti, John. No sé cómo agradecerte. La verdad es a ti al fin veo la verdad. Espero que mis habilidades como divinas te sirvan como pago. Voy a esforzarme muchísimo de verdad en adelante pero me imagino cambiando mi propio destino pero encontraré la forma de que pases. Espero poder contar con tu ayuda durante el proceso. Hasta la próxima. No, 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 no. O sea. nostalgia Hostia el trabajo. a los que apoyan a los fanáticos. De nada, parece que tu escuela está en problemas. La media está reportando que toda la escuela estaba involucrada en el cover-up sobre ese profesor de gym. Esos estudiantes malos fueron víctimas. Todo porque los adultos valoraban sus propias conveniencias. Esto es imposible. No importa la razón. Dejame saber si necesitas algo. Lo haré lo mejor para que el caso esté cerrado rápidamente. ¿Eso es Haru? Lo digo porque estaba cuidando plantas. La media va a venir a nuestra escuela. Al menos estaré un poco interesados en eso. ¿Dios? ¿Estás gritando eso al lado de Haru? Oh, perdón. Oh, perdón. Oh, no, estoy bien. ¿Estás en la verdad? ¿No crees que estaba bien? Los fanáticos están en fuego ahora mismo. Así que me pregunto si tuviera una oportunidad. Si le pregunté a ella? Es que no es que no puedo decir que soy un fanáticos a nadie. ¿Tienes que hiciste algo también, Tietchan? ¿Tienes que hiciste algo también, Tietchan? Esa es la primera vez que estoy escuchando sobre eso también. Incluso si la policía te pregunta algo, debes no hacer comentarios irresponsables a ellos. ¿En serio? ¿Por qué sigue esto? Todos mis hermanos van a llamarme de nuevo. ¿Y tú quieres ir? ¿Todos? Ah, que tienen que ir. Muchos de los primeros años de este año tendrán que ser... ...uníquos. Tienes que tener tus manos llenas con los exames de entrada, pero estoy seguro que estarás bien con tus grados. No te preocupes. Hay un par de más personas que van a ir, además de ti. Si eso es el caso, muy bien. ¿En serio? Oh, gracias a Dios. Voy a pasar a pasar esta noticia, entonces. Creo que eso funciona. Escucha esta vez, ¿vale? El Dr. Mario que estará a nuestra exposición. Que nadie dude en ir a verlo. Sí, tengo que ir a verlo, de hecho. ¿Los clases otra vez? ¿Lo veis? Aquí sí salió en la lista. Puede que se deba a los comentarios negativos que se hizo con nosotros. Que hizo sobre nosotros. Eso parece, estoy flipando en colores. Si me merece. Y tanto. Por cierto, ¿cómo lo llevas, macota? ¿Has podido acceder a los datos de tu hermana? Ha debido de estar ocupada. Ayer no pasó por casa en todo el día. Eso es un problema. ¿Y qué hacemos? No podemos hacer una mierda si no conseguimos eso. No me metáis prisa. Lo tengo controlado, de verdad. Y por cierto, tal vez si tú estás en vilo para aquel artículo sensacionalista. Por favor, procurad no llamar la atención, ¿vale? No me lo digas dos veces. Esquívala, esquívala, esquívala. ¿Ya tengo que tenerla al nivel 5? Párate atención. Bueno, entonces. Pero bien, qué casualidad que vayamos al extranjero a la vez. ¿Pero a dónde tú? Bueno, se suspenden entrenamientos hasta que lleguemos a casa. Y fruta del viaje, ya me contarás qué tal. Quiero salir con Ryuji, weón. Maruki. Yosuke, Yan. Han ya está al máximo. Futaba. Futaba. Es que han ya está al máximo. Si no mal recuerdo. Voy a comprobarlo. Ya. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Oh, bueno. Tengo dinero Bueno, dice, pero vamos a ir a ver la foto Bueno, debería, de hecho Aquí está, mi notar A la verga, pues no puedo Eh... Podemos hacer movimientos O puedo hacer lo de Maruki Es que de verdad que quiero... Necesito dinero, coño Llegamos un rato sin notar Vamos a ver Bueno, empecemos con este Tenemos información de un cruel especulador inmobiliar Intenta amenazar a la pareja de ancianos que llevan al anciano El cine de Cheonjin para que se vayan Si no hacemos algo, él es un tira peor Estoy intentando hacerlo porque rechazaron su puerta No podemos dejar que deshacen con la suya Muy bien Lo hemos acabado, vamos al siguiente adjetivo Tenemos información de los tutores de la antigua alumna de Kakawakami Son una pareja bastante mezquina Usan el accidente en el que murió el chico Como excusa para que Kakawakami les dé dinero Es demasiado, tenemos que detenerlos Vale, le mostraré mis habilidades a la señorita Bien, estamos listos para la acción ¿Solo dos? Da igual, vamos Son los únicos que puedo No son estos esclaves No Espera Seis Espera, no mentes El número de objetivos en el momento de este hora de los habrá que actuar Vamos A ver si puedo jugar con Futao Ah, pero antes de venir aquí debería mejorar lo de Ryoji Oye, espera, estoy recibiendo una lectura Viene de abajo La nueva área ha sido confirmada en los detalles Updating la información de la guía Se ha vuelto aún más grande Esto se ha ocurrido porque hemos gastado otro tránsito, ¿verdad? Me siento que se va a seguir más y más ¿Eh? ¿Se dijo ella? ¿Eh? ¿Qué? Otra, más gente hable, más se hace más grande si no se hace más grande y más gente habla. Eso es bastante bien puesto. ¿En serio? ¡Eso es increíble! En realidad, eres increíble, Futaba. ¿Cómo te encontraste eso? Un pedazo de caca. No lo sabía todo. ¿Qué he estado haciendo? ¿Oh, ¿estamos? ¡Ok, claro! ¡Vamos! ¡Ok, vamos a mover! ¡Ok, vamos a mover! ¡Joker! ¿Tienes pensado? ¡Ok, vamos a mover! Vale, si salgo perderé el día ya, ¿no? Entonces tengo que entrar. Una putada porque literalmente... La vez más abajo. Creo que no he cogido las del principio, de las cosas estas de soles y tal. Es una putada, pero bueno, todavía tengo que perder. ¿Es en serio que la reemplazó? ¿Reemplazas al gato? Este prefiere a Morgana, la verdad. ¿Pero por qué? Yo quería que fuera parte de mi equipo, no esto. Ay, es verdad, Matadores está... Wait, 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 wait. ¿Esta es una sola de estas? Bueno. Do you need something? Do you Your turn, Caroline ¿Estás tirando? Se ve aún más fuerte ahora. ¿Quieres dejarlo? Aumenta mucho la evasión contra habilidades eléctricas. No se puede acumular. Daño físico minúsculo. Se ve el único que me dio. Bueno, y todas las mejores estadísticas. ¿Estás terminado? ¿Qué? Es el tiempo, inmate. ¡Vamos! ¿Cuánto tengo arriba allí? ¡Cuátro! ¡Vamos! ¡Vamos! no hay ganas ¿Me puedo poner bañada? Ah, ahí está. Pero si Foto no funciona como... Como personaje jugable, ¿qué hace ella? O sea, literalmente me reemplazó el gato en el tema de Alor y ya. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Listo! En un segundo ya tengo 15.000. Daño físico minúsculo en una amiga de 3 y 5 veces. Quitemos esto. ¿Qué puedo activarla? ¿Tú también me miras por encima del hombro? Seguro que te ríes de mi entradión. Entonces marcas de lujo, tratamiento de estéticos, sin ellos la gente se burlará. ¿Pero qué dices? Somos unas personas horribles. Nuestro hijo Taiki y sus padres biológicos eran diferentes. Eran dos ricachones que trabajaban en empresas de élite y siempre nos miraban con delden. Por eso les enseñamos lo que es tener que arrodillarse. Era tan bonito verlo derrumbarse poco a poco por trabajar tanto. ¿Tan equivocados estábamos? Ya no estoy tan seguro de que sus padres biológicos me lo hacen mal. Era feliz con Toshio, pero lo olvidé todo. Me desprecioné con el dinero. Taiki era un niño muy bueno. Cadena de la envidia. Parece que el matrimonio de Takasa despertara. Le iría a Kawagami que venga a mi habitación. Es viernes. ¿Puedo hacerlo? Bueno, quizás no, porque voy a estar cansado. No, lo haré mañana. Vale, dame un segundo. Voy a ver lo de la ropa.